Otro de los mejores carros, cronómetros ready, Franklin Aguilar representando a Muster 4x4, RoboCop, Guerrera papá también, corriendo los carros con crema, RoboCop, bueno, ya no RoboCop, dicen que le diga a Jorge Núñez porque le quitaron como media libre clavo de la pata, es Franklin Aguilar, Jorge Núñez, Franklin Aguilar en el equipo amarillo, Jorge Núñez en el FJ40 blanco, Guerrera versus Muster, Jorge Núñez, llevando a la delantera, Borjito quedó entre el podio en el campeonato del año pasado, representando a Herrera 4x4, RoboCop, corriendo, haciendo buen tiempo, muy buen tiempo del amigo RoboCop, rastro donde Jorge, en Santiago de Veraguas, SS 24 válvulas, diesel si no me equivoco, turbiao, tiene Franklin en el jeep amarillo, vamos a ver los tiempos, graben este cierre, graben este cierre, Jorge Núñez, tiempo de Jorge, vamos a ver Franklin Aguilar, vamos a esperar un buen salto, de parte de Franklin, excelente, tiempo de Jorge, 1 minuto 49 segundos, 735, fue el campeón el año pasado de la categoría 6 cilindros, yo creo que el mejor 6 cilindros de Costa Rica en estos momentos, 2JZ Turbo, para que sepa la gente, 2JZ Turbo, el motor de los Supra, ha metido en un jeep, así que, a que hay torne caballanes, mi hermano, los chicos siempre vienen aquí al lado, saquen sus celulares, mi hermano de los Coyte Speed, cuidado con los relojes, muchachos, mi gente de Costa Rica grabando, uno de los mejores vehículos para mí, el campeón de Costa Rica en 6 cilindros en estos momentos, sale el tapajeta, sale Chayito, vamos a ver, Costa Rica vs Panamá, 6 cilindros, el tapajeta, con un motor 2J de su tenda Supra, teniendo algo de problemas, Chayito, en los boots, mi gente de Panamá, que son mi gente de Costa Rica, la copla, hasta el momento el pique más reñido, si señor, Chayito tomando la delantera por segundos, el tapajeta, acomodándose, tiene que grabar este final, Chayito saliendo primero de la vuelta, muy seguido, el tapajeta señores, va a ser un cierre cardíaco, Costa Rica vs Panamá, Chayito tremendo salto, viene el tapajeta también, entra muy duro Chayo, recorta el tapajeta, eso Solano de Costa Rica, vamos a ver, como suena ese 2JZ Turbo, motor de Supra, Chayito recorta, salto de Chayito, termina Chayito, 2JZ, termina el amigo Enzo, tiempos, vamos a probar los sensores, allá en el campo, cerca del ritmo, tengo el oído, y digo, que quiero tanto, que quiero tanto, sale con todo, como va soplando ese Westgate, 6 cilindros Turbo, que queremos tanto, nos va y luego, vamos, que paso, fallito mi hermano, table a table, la gente quiere salsa, ¡Vamos! 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 ¡Tabla! ¡Tabla! ¡Vamos! 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 Ahora entras a la parte rápida de la pista. Tercera y cuarta y mi miento, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! 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 Harold Phillips y los Angry Birds se pasaron en cabriación, dijo mi papá. Eric Turbo con algunos problemas. Oiga, el Dr. Petrocelli, por favor, el Dr. Petrocelli. Necesitamos las llaves del vehículo. Eric Turbo dando la vuelta. Un aplauso para los Angry Birds, hombre. Jesús Vargas, Harold Phillips, un aplauso, por favor. El es suave, dice. Este también se va a quedar. Miren, ahí está. Esto no se acaba hasta que se acaba, damas y caballeros. Daño crítico. Chata delantera izquierda. Ni para atrás ni para atrás. No se puede hacer. No, todo. No. No, todo. No, todo. No, todo. No, todo. CC por Antarctica Films Argentina